El caradero, la gremia serrana, para conmillo y ronero, aunque no me falla para, la padeo se acerró. Amar, rocha del cielo, no viste una gitana Amar, rocha del cielo, ya no jamás quedé en tu ciudad No es siempre que la quiero, no es siempre que la quiero Y si no te veo doble, tengo pena si te veo Y si no te veo doble, tengo más alegría Que cuando siento tu nombre, tengo pena si te veo Y no te veo doble, tengo más alegría Que cuando siento tu nombre, tengo penas y te veo Que cuando الطanilla no quiero, que no te veo Que si no te veo doble, tengo Harvard y yo Jorge este nombre, Doc Y si Dios te veo, no te veoicas Venir a la sierra, a los cielos, en la zona maragreña, en la zona no te quiero. Venir a la sierra, a los cielos, en la zona maragreña, en la zona no te quiero. Venir a la sierra, a los cielos, en la zona no te quiero. Venir a la sierra, a los cielos, en la zona maragreña, en la zona maragreña, en la zona no te quiero. Venir a la sierra, a los cielos, en la zona maragreña, en la zona maragreña, en la zona maragreña, en la zona maragreña. Venir a la sierra, a los cielos, en la zona maragreña, en la zona maragreña. Venir a la sierra, a los cielos, en la zona maragreña.